Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Rodríguez. Hoy les voy a platicar sobre la maleta de motociclismo de KMA. KMA es una marca muy interesante. Es una marca 100% mexicana que hace una gran cantidad de productos, tanto para surf, deportes acuáticos, deportes en tierra, montaña. Pero hoy vamos a platicar sobre esta belleza. En moto, es el primer producto que KMA se mete a la moto. Es una maleta, señores. Esta maleta viene súper bien ventilada para que guardes aquí las botas apestosas, guardes tu casco apestoso y lo mejor de todo es que no apesta el resto de tu maleta. Esta maleta viene súper ventilada. Y si se fijan, por adentro viene con este tema hermético. Un producto muy, muy bueno, ya que no permite que lo mojado o el sudor se vaya de afuera hacia adentro de la maleta. Y lo mejor de todo, señores, esta maleta tiene un excelente precio. Estamos hablando que son $2,780 pesos listos para ti, para que te lleves esta gran maleta. Mi punto de vista como rider les puedo decir que tener una buena maleta es vital, ya que hace que cuides mucho mejor tu producto, no olvides nada el día que vas a salir a rodar y siempre tengas todo en su buen lugar. Y bueno, entren a nuestra página web, ahí vas a conocer más sobre esta maleta, los diferentes colores y los diferentes productos que tiene KMA. Aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales. Denle click, suscríbanse. Soy Santiago Rodríguez y esto fue KMA MDH. ¡No se te olvide! ¡No se te olvide!